Con su tema, la mona bruja Fuerte los aplausos, León Sigamos abriendo espacio Viva Masaella, viva León, viva Zutiaba, viva Monimbó Viva Masaella, viva León Abajo Cante, arriba pelo Abajo Cante, arriba pelo Tres puertas para adelante, tres puertas para atrás Tres puertas para adelante, 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero si a la mona lo vas a matar! ¡A los ocho días te vas a palmar! ¡Viva León! ¡Origo! ¡Viva León! ¡Origo! ¡No te los aplausos! ¡A eso! ¡Qué felicito! ¡A eso León! ¡Opa! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias Masaya por estar acá! ¡Gracias pueblos indígenas! ¿Sabes? Masaya, León, Matagalpa... ¡Está encindo que la agua, ¡está escundo ya! ¡MRadimbó, en la vida, a por yo siempre! ¡MRadimbó y Masaya, ¡sopa! ¡Buenos hermanos! ¡Infección! ¡Vimas en cultura! ¡Viva Masaya! ¡Viva Santiago! ¡Viva León! ¡Viva Monimbó! Y también recordar que Monimbó es de Masaya. ¡Por favor! ¡Opa! ¡Fuerte los aplausos para Masaya! Por favor, al público que está en escenario, si podemos bajar, porque hay demasiada gente arriba. Y queremos continuar tranquilos. Y lo que tenemos a continuación, hoy viendes, a continuación tenemos, desde el pueblo indígena de Matagalpa. ¡Opa!